Un juez de control de garantías envió a prisión a Neider David Soto Ardila de 21 años, sindicado de balear a Giovannis León Méndez en cuatro oportunidades. En la invasión 8 de diciembre de Codazzi fue capturado Neider David Soto Ardila de 21 años. La víctima de este hecho fue identificada como Giovannis León Méndez, residente en el barrio La Roca de dicha municipalidad. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, el hoy detenido atacó a su víctima en compañía de otro sujeto y luego de cumplir con el objetivo, huyeron con dirección a un lote enmontado. La rápida reacción de las autoridades permitió la captura del antes mencionado y fue judicializado por el delito de homicidio en grado de tentativa. La persona lesionada permanece en delicado estado de salud tras ser intervenido quirúrgicamente.